Para resumir de cuentas, un iceberg, se ha utilizado para poner ciertos datos, curiosidades, entre otras cosas más que a lo mejor sabías, y otras que no, en ciertos temas de la cultura actual. Estos icebergs, se caracterizan por sus niveles, empezando por del primer nivel, cosas que sabemos, pero mientras descendemos poco a poco, hay cosas muy oscuras, o que nunca hemos oído hablar. Si has entendido, empecemos con el tema. El Chavo del Ocho, una de las joyas más recordadas por todo el público de América. Creado por Roberto Gómez Bolaños, más conocido como Chespirito también. Con más de 290 capítulos, en 7 temporadas, y durando una década y media, será siempre uno de los programas más importantes del mundo del entretenimiento, a pesar de que ya no sea transmitido en la televisión. Y como toda serie famosa, llega a tener cosas de producto, como ropa, juguetes, y en este caso, los videojuegos. Distintas empresas han desarrollado diferentes juegos de la serie, con el fin de tener más relevancia, aunque llegando a fallar en ciertas cosas, igual no significa merecer este reconocimiento. Antes de comenzar, quiero decir unas 4 cosas, la primera, que agradezco al creador del iceberg, por dejarme hacer un video con este tema, créditos lo verán al final del video. Lo segundo, muchas gracias por apoyarme por este canal, ya que hemos llegado a los 413 suscriptores, después de haber subido de mi primer video del iceberg de Fnati, y puedo confirmar a los que siguen de este tema, que la historia ya está en desarrollo. Lo tercero, quiero dar unas disculpas por la inactividad, ya que me he mudado de otra ciudad del país mexicana, así que hubo pequeños cambios en ese momento. Y por último, quiero decirles que he oído que este iceberg, es por parte de este youtuber que ven en la foto, así que esperemos que no nos culpen por algo. Sin más de momento, pónganse cómodos, ya que el día de hoy, traemos una versión, y nueva de, el iceberg de los juegos de Lich. Lo que pude encontrar en una fuente, se conoce que desde 2010, en un podcast, se llegó a entrevistar, a Abraham Bautista, quien trabajaba en la distribuidora de videojuegos de México, llamado Slam, llegó a presentarte un lanzamiento del videojuego del Chavo del 8, el cual llegaría para la Nintendo DS. Sin embargo, se hicieron cambios y llegó para la Wii, y se hizo ciertas preguntas de por qué se llegó a cancelar para la DS. Tal vez pienso que fue por falta de tiempo que se llegó a desarrollar, o por la entrevista que dio el señor Bautista, podría haber sido falso. Chavo Kart, es otro de los videojuegos de carrera del estilo de Mario Bros, lanzado el 21 de febrero del 2014 para México, y el 17 de junio del mismo año en Brasil, por parte de Efecto Studios y publicado por Slam, basado hacia la serie animada. El juego llega a ser igual, aunque con temática hacia la serie, y ciertas características que da, entre lo que destacaría, los escenarios, como el estadio azteca, y la ciudad de Acapulco. Amado por algunos, odiado por otros, entre comillas. La definición de un port, se trata de adaptar de cualquier videojuego de consola, hasta los sistemas de PC, o en este caso, de dispositivos celulares. Para este ejemplo, el Chavo Kart, y de la versión de Wii, se llegó a adaptar, aunque con ciertos cambios en la estética que el original de consolas, y trayendo nuevos escenarios, algunos diálogos también se cambiaron para dar algo de originalidad, sin embargo fallos en la inteligencia artificial. En octubre del 2021, Fortnite llegó a tener una colaboración, con uno de los personajes de Chespirito, siendo el Chapulín Colorado. No hay mucho que decir que está bien hecho en mi opinión, incluso llegando a estar en noticias. Chavo Kart a pesar de ser un juego de entretenimiento, si llegó a tener de la mitad de sus críticas más negativas. Tal vez sea por problemas hacia los fotogramas por segundo, la gráfica que muestra parece ser de una calidad menos favorable, las pistas llegan a más sencillos o también muy monótonos, sin tener algunos atajos, así como se muestran los vídeos, de cómo pasar rápidamente la carrera, entre otros. En el año 2015, se llegó a presentar un nuevo proyecto, que trataría de un nuevo juego del Chapulín Colorado, de tipo primera persona. Hasta ahí quedó, ya que con el pasar del tiempo, no llegó a dar ninguna noticia sobre el nuevo juego, y se llegó a decir un rumor, que llegó a fase beta, y que solo fue cancelado, por razones aún desconocidas. En 1993, se llegó a comercializar para la consola de SEGA, el System Master, el juego del Chapulín Colorado contra Drácula, desarrollado por la empresa Tectoy, aunque solo se llegó a ser distribuido en Brasil. Otro punto característico que tiene, se dice que tiene el concepto del juego de Ghost House, quien salió de la misma consola en 1986, así que la empresa brasileña, llegó a copiarle, cambiando ciertas cosas. La versión del Chavo del 8, de Friday Night Funkin', creado por ESO Marx, es otro de los mods de música, que tiene hacia la temática con los personajes, siendo el Chavo que puedes controlar, y enfrentando a otros personajes de la serie, como Don Ramón, Kiko, Ñoño, y el Señor Barriga, siendo los más destacados por su ritmo. Probablemente, hayas oído que en el juego virtual de VRChat, está también el mundo de la vecindad del Chavo del 8, por el youtuber Rulex, quien ha subido parodías en el juego de la realidad virtual. Link de la descripción del video, por si te interesa. El Chavo del 8 en Facebook, fue uno de los juegos gratis que te podrías encontrar, si llegaste a la época del 2010 donde era de moda jugar con usuarios al tener una cuenta, un ejemplo como Dragon City. El juego te ofrecía al principio de forma gratuita, poder crearte un personaje, explorar, y hacer algunas misiones para la vecindad. Sin embargo, la desventaja que tenía, era que con el tiempo que pasabas y cumplías unas misiones, te salía un mensaje, en el que necesitabas una suscripción de super inquilino. Es decir, poder pagar con tarjeta de crédito, y eso que hablamos que habían padres que no confiaban en el pago, por posibles estafas, fue dado de bajo con el tiempo, y actualmente, ya no existe. Aprende a programar con el Chavo, pretendía ser otro juego de aprendizaje, por parte de Televisa, con el objetivo de enseñar a los niños, de cómo poder aprogramar algunos juegos o programas de computadora, desde cero. Sin embargo, eso resultó ser una estafa, ya que no te enseñaban a decir de nada sobre tutoriales, o consejos para aprender, si no se trata de otro juego como de códigos, el cual hace que el personaje pueda moverse, y llegar hacia una recompensa. Street Chavo, es un juego de peleas inspirado en Street Fighter, creado en el año 2003, por una empresa brasileña. Puedes emular a cualquier personaje de la serie del Chavo, incluyendo personajes secundarios, como Patty, Gloria, Godínez, Doña Nieves, y el señor Hurtado, quien apareció en el capítulo de, Un ratero en la vecindad, del año de 1976. Tras la llegada del juego de Overwatch 2, se hizo un guiño hacia el escenario de la vecindad del Chavo, siendo el mapa de Río de Janeiro. No hay mucho que decir. El primero de abril del 2021, el youtuber, Loco Damián, subiría en un video, como parte de Día de los Inocente, un trailer, sobre la llegada del Chavo del 8, hacia el juego de Nintendo, Super Smash Brothers. Aunque muchos se lo tomaron de broma, y otros de manera literal, explicó que desde la descripción del video, que solo fue de pura broma. Existe otros juegos creados por fans, hacia la serie del Chavo, siendo Budlex, como Super Magro Bros, Las aventuras del Chavo, Codenheim Madruga, entre otros. También existen otros juegos para Android, que se muestran con estas capturas de imagen. Esto sucede como el dato anterior, ya que se decía rumores que Don Ramón, también llegaría a ser parte de los personajes jugables de Super Smash Bros, ya que se dice por medios de comunicación, que Nintendo, presentará con otros personajes hacia la serie, como parte de DLCs, lo cual me parece algo raro, y curioso. Pero bueno, esto podría ser falso. El Chavo, y la torta de jamón, es otro juego clásico que te podrías encontrarte por internet, desarrollado por Inca Games, quienes también desarrollaron el juego de Yixa, con otros personajes de series y youtubers. En esta hipnosis, ayudamos al Chavo con negocios y favores hacia la vecindad, con el fin de obtener dinero, para poder comprar una torta grande. Como dato extra, aparece también otros personajes de Chespirito, como el Chapulín Colorado, el Dr. Chapatín, y el Chaparrón Bonaparte. Una versión de Chavo Bebé, es otro juego para niños pequeños, que nos muestra a los personajes del Chavo, en bebés, y con ella poder aprender en idiomas, siendo español, inglés, y portugués. Un juego bastante raro, pero con objetivo de dar aprendizaje. Dream Fallen, es otro juego, esta vez del género de sustos, desarrollado por fanáticos de Brasil. La trama se cuenta de teorías, que el señor Barriga, asesinó a todos los inquilinos de la vecindad, esto con el fin de poder obtener mucho dinero, cuando Ñoño se llegó a enfermar, por lo que aumentó la renta, algo que no le es agrado de toda la vecindad, y dejando que Ñoño, falleciese por una falta de atención médica, por lo que el señor Barriga, comete este acto. En esta ocasión, nosotros controlamos a un investigador, que llega a la vecindad, para encontrar algunas cosas que tenían los personajes, algo parecido como Slenderman, y siendo muy cautelosos, y cuidado por donde entremos en las casas de los inquilinos, ya que habrá ciertas secuencias de screamers, con sonidos demasiado fuertes, que hará que las pulsaciones del jugador, aumente demasiado el ritmo cardíaco, y eso que contamos de que el señor Barriga, aparecerá en algunas ocasiones para asustarnos. Es un buen juego para aquellos amantes de sustos, y más por si tú eres un fanático del chavo.